Si quieres que te lleve a un lugar lejano, escápate conmigo, no sueltes mi mano Quiero contarte cuentos que no te han contado, quiero ser dueño de tus sueños mojados Una vez estés y quieras ser mía, seré yo quien cumpla tus fantasías Una vez estés jugando en mi vida, ya no estaré buscando la salida Quiero besarte, hacerte sentir, que a las mañanas despiertes ahí Será un gran reto hacerte feliz, suelta tus miedos y ven aquí Hazme el amor despacio, que me tienes soñando, como tu pelo lacio Me ata y me envenena, tú sabes que vale la pena Vamos, volando en el espacio Nena, hagamos un trato, y que no haya contrato Sabes, la vida es un rato Si quieres venir, llámame, yo estaré ahí Tú sabes, yo me voy contigo Prefiero este camino Sabes, no son cosas del destino Pensándolo bien, me quedo contigo Quiero besarte, hacerte sentir, que a las mañanas despiertes ahí Será un gran reto hacerte feliz, suelta tus miedos y ven Hazme el amor despacio, que me tienes soñando, como tu pelo lacio Me ata y me envenena, tú sabes que vale la pena Vamos, volando en el espacio Nena, hagamos un trato, y que no haya contrato Sabes, la vida es un rato Si quieres que te lleve a un lugar lejano Escápate conmigo, no sueltes mi mano Quiero contarte cuentos que no te han contado